Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Países Bajos o Holanda como quieran decirle 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 27 de agosto se ha disputado el Gran Premio de Países Bajos de la primera carrera, la primera competencia de la segunda mitad de esta temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue finalmente el piloto local, el piloto neerlandés Oriundo Hasel Bélgica, Max Verstappen Que ya, como yo ya dije, ya está camino a su tercer título y bueno, también el segundo lugar fue para el piloto, para el otro bicampeón, el piloto asturiano Fernando Alonso Del equipo Stone Martin, que bueno, pero ya llegará en algún momento su victoria número 33 y espero que llegue la siguiente carrera que será en Monza el próximo domingo 3 de septiembre y bueno Y el tercer lugar fue para el francés del equipo Alpine Pierre Gasly, que también ha hecho una buena carrera y Alpine suma otro podio más desde el Gran Premio de Mónaco y bueno Y además, bueno, como ya sabemos, Max Verstappen obtuvo su novena victoria de este año e iguala el récord del alemán Sebastian Vettel en 2013, también con el equipo Red Bull Racing y bueno Así que espero que Verstappen para la siguiente carrera, o sea, el Gran Premio de Italia en Monza Él pueda lograr el título y bueno Y además quiero decirles que los que abandonaron definitivamente fueron Abandonaron definitivamente Logan Sergent, también abandonó Charles Leclerc y también abandonó Juan Jussaud Y bueno, recordemos que la carrera incluso hasta estuvo con lluvia y la hizo bastante dramática Por si decirlo, porque como sabemos subieron muchos despistes y algunos pilotos de hecho han ganado posiciones Y por eso hizo la carrera bastante dramática y entretenida Y por eso me gustó mucho y bueno, así que para la próxima carrera, para la próxima competencia Verstappen le deseo suerte y que pueda por fin ganar su tercer campeonato Y a Fernando Alonso le deseo suerte para que también en la próxima carrera Llegue a su ansiada victoria número 33 Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao